Mi nombre es Francisco García. Ok, también vive en estas... Sí, claro, yo vivo allá. ¿En qué casa vive? En la que está allá. Ok, ¿cuántos hijos tiene ahí? ¿Cuántos viven ahí? Todos somos... Tan solo los míos somos cuatro. Cuatro hijos, su esposa... ¿Quién más vive con usted? Nadie, ni mi mamá vive con una nietecita. Ajá. Con sus hijos, tiene seis hijos. ¿Aquí mismo? Sí, ahí mismo. ¿De dónde son, señor? ¿De dónde? ¿De dónde son originarias? Somos de aquí... Ah, no, yo soy de Guerrero. ¿Hace cuántos años? ¿Llegó aquí? Treinta años. ¿Hace treinta años? Treinta años. Bueno, como treinta y cinco, ya. No, yo treinta. Oiga, señora, ¿y no le dieron una carta de que estaba invadiendo el derecho federal? Nada, nada, nada. No le dieron nada. Nosotros no nos oponemos. Nosotros ingenieros de Perromex y le estamos pidiendo a ellos que nos las daban. Nosotros no salimos, porque obviamente no es de nosotros. Pero aún no, ellos no dicen que no. Hasta cierto punto estamos conscientes de que estamos en terreno federal. Pero ok, está bien. Ellos nos dejaron construir, hacer las casas. Nunca nos dijeron nada. O sea, lo único que nosotros estamos pidiendo también es que nos apoyen. Así como anda Protección Civil, así apoyándolos a ellos. ¿A qué se dedica, señora? No, este, vendernos de cartón. ¿Al reciclaje? Sí. ¿Y cuánto tiempo tenía que estaba viviendo acá? Digo, porque ya son casas también con tabique. No, esa es mi casita. ¿Por eso? ¿Pero cuánto tiempo tenía? Sí, yo ya tengo treinta y tantos años, casi cuarenta años. ¿Y nunca en estos años, en estos cuarenta años, nunca se acercó a buscar un apoyo, una vivienda digna? No. ¿Por qué? Porque nadie nos quiere ayudar, vea. ¿Pero en cuarenta años nadie le quiso ayudar? No. ¿Cuál gobierno? Pregúnteles, el señor también tiene aquí treinta y tantos años, pregúnteles si alguien nos ha ayudado. Él ni siquiera despesas nos regala. ¿Y se han ido con el gobierno, dicen? Sí, claro. ¿Pero no apoyan porque es federal? Sí. Bueno, ¿y ahora qué podrían hacer, señor, ante esta situación? Vamos a hacer una petición también al gobierno municipal, estatal, hasta federal. Que venga, así como ahorita se están viendo y los están apoyando, que vengan y nos apoyen también a nosotros.